¡Venga los aplausos para Luis! ¡Venga los aplausos para nuestro amigo Luchito! Que el día de hoy estamos celebrando tu cumpleaños Luis Rodríguez. ¿Nos comentaron, cierto? ¿Sí? ¡Luchito Rodríguez! ¡Venga los aplausos para nuestro cumpleañero! ¿Por dónde sale el caballero de la camiseta rosa? ¡Ay caramba! ¡Qué buena camisa Luis! Nos ponemos de pie señores de todo el mundo. Nos ponemos de pie para recibir nuestro amigo Luchito. ¡Feliz cumpleaños Luchito! Y dígame Luis, ¿podemos ponerle el sombrerito Luis? ¿Le podemos poner el sombrerito? ¿Le vamos a poner el sombrero Luis? ¿Le vamos a despeinar un momentito Lucho? ¿Le vamos a despeinar un momentito? ¡Ay caramba la niñitecita! ¡Venga, venga! ¿Y qué le decimos muchachos? ¿Qué le decimos? ¡Ay caramba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a Luis! Y recibe este lindo saludo de parte de toda la familia, de parte de todos tus hijos, y en especial de parte de tus hermanos. ¡Que te dolan cuando te doy con los amados! ¡Aplausos para Luis Rodríguez, señores! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Ay! ¡Y que beba, señores! ¡Sí es cierto! ¡Feliz cumpleaños Luis! ¡Y hacemos fuerte todo el mundo! ¡Tres, una por el cumpleaños! ¡Ijí! ¡Bravo! ¡Ijí! 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 ¡Y que beba, señores! ¡Feliz cumpleaños a Luis Rodríguez, señores! ¡Feliz cumpleaños a Luis Rodríguez, señores! ¡Feliz cumpleaños a Luis Rodríguez! ¡Feliz cumpleaños a Luis Rodríguez! ¡Ay, qué lindo que está Luis Chito! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Y ya viene amaneciendo Ya la luz Ya la luz Ven, dianos y Dios Hoy por ser Luis El día de tu santo El día de tu nomásico La familia aquí presente Te desea un fuerte abrazo ¡Venga! Y que viva el santo, señores Que le cantamos las felicidades Todo el mundo ¡Venga! Que se escuchen las parmijas Y el guarito en la cuenta de tres ¡Fuerte! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas sin dicha Toda la vida Venimos todos a Sanquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Reciba nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleve el corito de la familia Los hermanos cantándole a Luis Chito ¡Felicidades! 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 Santo, señores, querido cumpleañero. Señores, queremos invitar, me parece que se encuentra aquí la esposa, se encuentra aquí la novia, está la esposa, podemos invitarla, ¿cuál es el nombre de la novia? Ay, caramba, ah, ok, ¿cuál es el nombre de su señora esposa? Rosaura, venga por favor por aquí, Rosaura, al otro costadito, ok. Muy bien, Rosaura, échale un abrazo a su novio, no me lo suelte, échale, hacemos las olitas todo el mundo, señores, hacemos las olitas todos. José 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 Cantamos todos señores Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu piso y ha sido para mí el amor Regalo maligno que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu piso y ha sido para mí el amor Regalo maligno que te amaré Regalo maligno a la plaza para nuestro amigo Luis Rodríguez Y yo quisiera que le traigan un buen trago al cumpleañero Sirvanle un buen trago al cumpleañero Un vasito, una copita Porque el día de hoy Luis Tus hermanos quieren brindar contigo Salud por ti, salud contigo Y que Dios te brinde mucha salud Luis Rodríguez Venga dice Venga dice Pam, pam, pam Pregale una copita al cumpleañero Ciervanle un buen trago Uno, dos, tres, cuatro tal vez Caramba Lucho Muy bien Luisito Ciervase a su una copita Lucho Levanta su copita Lucho Levanta la copita Y como lo dice su familia Como lo dicen tus hermanos Salud por ti Y salud contigo Y que Dios te brinde mucha salud Luis Échale pa' adentro Luis Échale pa' adentro Venga Acompáñenle con las palomitas Y que viva el santo Que viva Y que beba Y que beba también Salud, salud Claro que está señores Si se la saben Cantamos todos Si se la saben Cantan conmigo Venga Dice así Venga dice Pam, pam, pam Venga Para qué Me haces llorar Que no lo sirves Ay míralos Cómo te quieren Luis Cómo te quieren Venga Para qué Me haces sufrir Y que no bese Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Venga De dolor Si nunca Nunca había tomado Pero hoy le echamos unos tragos Hoy vamos a brindar todos Luis por tu día Venga Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear El no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborrache Por ti Salud, salud Luis Echale para adentro Y que viva el santo Que viva Que viva el cumpleañero Ah, que viva Muy bien Los aplausos para ustedes También señores Toda la familia reunida Luis Dígame Luis ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas bendiciones? Cinco hijos ¿Y aquí cuántos están? ¿Están todos? ¿Están todos? Ok Queremos invitar a los hijos Pasen los hijos por aquí Vengan los hijos por aquí A ver Vengan los hijos Vengan los hijos Vengan, vengan los hijos Pasen, pasen a los hijos Pasen los hijos Venga, venga Ah, también es como hijo También es como hijo A ver Maricielo Maricielo El capitán Ah, no, cierta A ver Uno, dos, tres Tres Pasen a los hijos Pasen a los hijos Ok Vamos a cantarle en este momento Señores A ese amor puro A ese amor sincero Ese amor verdadero El amor de un papá El amor de un padre Ese amor que todo lo puede Así que a los hijos Aquí presentes Le cantamos a nuestro querido Luis Feliz cumpleaños Luis Que este es para ti Mi querido viejo Venga Le cantamos al Luchito Ok Le cantamos al papá Dice Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con terambia Y vino tinto Hijo Hijo Mi querido viejo Ahora ya caminas Lerdo Y como perdonan Soy el tiempo Yo Yo soy Tu sangre Viviendo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Él tiene Los ojos Buenos Y una figura Pesada Pesada La edad Se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsas Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre De los años Viejos El dolor Lo lleva De entero Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Lerdo Y como Perdonando El tiempo Yo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Venga los aplausos Para Luis Rodríguez Yo soy Tu sangre Mi viejo Y llevo Con orgullo Tu apellido Feliz Ahora sí Lucho Vamos a retirarle Ya el sombrero Para que estés más cómodo Lucho Disculpará Que lo llevamos despeinado Luchito Disculpe un momentito Por ahí Gracias Muy amable Ahora sí Luchito Una pregunta Rápidamente Lucho No lo sé Tal vez Si te la pena De casualidad Pero quien sabe Dime tú Lucho Podemos aquí Los invitados Así como dicen Mariette Hermanos Primos Tíos Compadres Amigos Cuñados Echarle aquí Un bailecito Con el cumpleañero Podemos Luchito Echarle un bailecito Aquí la familia Aquí los amigos Invitados Un bailecito Pase un baile Un bailecito Ok Señores Vamos a hacer una rueda La rueda va a ir girando Girando Y de uno en uno Ingresa a bailar Con el cumpleañero Puede ser aquí La novia La primera Echarle un bailecito Ok Unos 15 20 segundos Luego viene la hija 15 segundos más Luego la otra hija Luego la nieta Los sobrinos Los hermanos Así que bailemos todos Ok Invitamos entonces A nuestro amigo Lucho Luis Al centro de la pisa De baile Con su señora esposa Porque Luis Hoy en tu cumpleaños Luis Así Así se goza Hoy en el día De tu cumpleaños Venga Hacemos una ruedita Señores Acompáñenos A hacer una rueda Acompáñenos A hacer una rueda Señores Acompáñenos A la rueda Hacemos una ruedita Todos Todo el mundo Venga Hacemos una ruedita Señores Acompáñenos A la rueda Y que estiren La rueda Señores Venga Dice Nadie se olvide Que yo Nadie se olvide Que yo Vuelva a recoger Mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera Que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera Que la tenga No te cumpleaños Luis Enseñame a ser feliz Porque feliz Yo he nacido Enseñame a ser feliz Porque feliz Yo he nacido Vamos Luis Dice La tierra se desmorona Y el calicanto Seguimos 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 Eso La tierra se desmorona Y el calicanto Pasea Hay amor Que dure mucho Por más constante Que sea Hay amor Que dure mucho Por más constante Que sea Y el calicanto Y el calicanto Que se desmorona Que se desmorona Que se desmorona Que se desmorona Como dice Que no se goza Que no se goza Y que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el sueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el lucho Que bonito Corre el agua Debajo de los salmendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Que bonito Corre el agua Debajo de los salmendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame mi amor Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como dan las palomas A sus pichones Como dan las palomas A sus pichones Que bonito Corre el agua Debajo de los salmendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Que bonito Corre el agua Debajo de los salmendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua A ver esa Venga Todo el mundo dice Pa, pa Todo el mundo Era bonito para arriba Eso Y que viva el santo Señores Que viva Venga Nadie se sienta Nadie se sienta Que cantamos ahora El cumpleaños Feliz Le cantamos el cumpleaños Feliz Venga por aquí Luis Venga por aquí Al lado de su mesita Lucho Ingresa al lado de su mesita Por favor Señores Acérquense todos Por aquí Queremos que se acerquen La familia Queremos que la familia Se acerque por aquí Muchachos Acerquémonos un poquito Acerquémonos un poquito Señores Acerquémonos un poquito Por favor Por aquí Nos acercamos un poquito Nos acercamos todos Por aquí muchachos Acerquense por aquí Un poquito más Los que están al fondo Ok Venga por aquí Jota que es su padre Y Jota que es su hijo Ok señores Ahora queremos fuego Queremos fuego Ahora ¿Quién nos trae fuego? Leña Soplete Brasa Carbone Encededor Fósforo Vamos a prender las velitas ¿Quién nos prendemos las velitas? ¿Quién tiene fuego? Leña Soplete Brasa Carbone Encendedor Fósforo Traiga fuego Fuego Traiga fuego Vamos a cantar Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Ok Lo tenemos listo señores A la cuenta de tres Lo tenemos listo A la cuenta de tres Tenemos los fosforitos Conseguimos los fosforitos Dice Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti Que los cumplas Feliz Feliz ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos bien Ahora sí señores Entonces Ya con Con la velita Prendida Ahora sí Le cantamos A todos Le cantamos Y cumpleaños Feliz Que se escuche Dice Cumpleaños Lucho Eso Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti Otra vez Y cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Luis Rodríguez Te deseamos A todos De mucho corazón Con el corazón En la mano Venga Hagan los aplausos Para Luis Y ahora sí Luis Es el momento Para que el cumpleañero Se encomiende a Dios Pida un deseo Y al culminar El deseo Apague su velita Vamos Luis Vamos a apagar la velita Más bien Aquí los niños Que están aquí al centro Por favor Denos un espacito Porque van a tomar La fotito Cuando Luis Apague la velita Hagamos un espacio Ahí al centro Ahí está muy bien Solamente para que Luis Pueda apagar la foto Y podamos tomar Las fotitos ¿Ok? Apague la velita Y podamos tomar la foto Vamos Luis Con los ojos cerraditos Se dan una pausada Pedimos el deseo Y apagamos la vela Venga Luis Cuando estés listo Venga los aplausos Muy bien Muy bien Eso no queda ahí Eso no queda ahí Falta algo muy especial Lo sabemos todos Luis Bueno pues Luis Bueno pues Luis El cumpleañero El homenajeado Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Viene la mordida Y al corito de todos Que dice Mordida 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 Venga 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 los aplausos Y ahora queremos invitar A uno de los familiares Solamente a uno A uno de toda la familia Para que en representación De todos Le dedique unas palabritas Es el cumpleañero No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más habla Quién es el más fluido Quién es el menos tímido Será tal vez Uno de los hijos Será de la nieta Sobrinos Uno de los hermanos Quién será la persona indicada De dedicar unas palabritas A nuestro amigo Luis Será Ok Es Es la Hermana Ok El nombre de la hermana Magna Venga los aplausos Para Magna Magna Todos aman el cariño El amor Que tienes Hacia tu hermanito Hoy de cumpleaños Así que hacemos silencio Todos Magna Todos oímos Lúce de Magna Y claro Es válido Es válido Llorar Y si llora uno Pues Lloramos todos Te escuchamos Magna Venga Hoy día Porque es un bebé No queremos que pasen Todos juntos ¿No? Y dar Con falta de mi hermano También Estamos Una sorpresa La hemos hecho Entre mis hermanos Mi cuñada Y mis sobrinos Y la familia Que se sientan Contentos Así es Queremos agradecer También Amigo Luis Rodríguez A los hermanos Gracias a los hermanos Por la invitación Para ser aquí presentes En tu cumpleaños Y claro Vamos a dedicarte Esta canción De señor Roberto Carro Los hermanos Cantamos todos Eso que dice Más o menos así Venga Para mi hermano Del alma Para el gran hermano Que eres tú Luis Rodríguez De parte de ellos Tus hermanos Que te quieren Con todo el corazón Venga Acompáñanos con la palmita Dice Y pam Y pam Y pam Porque si Luis Estamos Aquí En tu radio La inolvidable Tus mejores recuerdos Porque recordar Es volver a vivir Venga Cantamos todos Dice Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da Su amistad Su respeto Y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros Momentos Y tú no cambiaste Por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas en cierre Haga los aplausos Para Luis Rodríguez Venga Dice Pam Y pam Y pam Y pam Y que ahí va el santo Que día es Salud Feliz cumplea Luis Felicidades Venga Cantamos todos Dice En ciertos momentos En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude Encontrar la salida Y aquellas palabras Verdades tan grandes Verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Luis Que eres tú el gran amigo El gran hermano Venga los aplausos Para el cumpleañero Y señores No nos queremos ir Sin antes cantar fuerte Todos Sin antes todos Cantar fuerte Las felicidades Señores Acompáñenos con las palmitas Y que se escuche para Luis Venga dice Y el corito a la de tres Dice venga Un, dos, tres Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Y arriba Alianza Lima Arriba Alianza Venga Venimos todos a seguir Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Reciba nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el coro de la familia Cantándole a Luis Rodríguez Dice Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas en dicha Toda la vida Y que viva el santo señores Que viva el cumpleañero Muchísimas gracias señores Con todos Vamos a ponerle Sombrerito Están por ahí el sombrerito Están por ahí el sombrerito Vamos a ponerle sombrerito Al cumpleañero Pasen por favor Pasen la novia Pasen a los hijos Para tomarse una fotito Aquí adelante Luchito Aquí adelante Pasen la señora esposa Los abra Luis Ahí estamos Pasen los hijos Los hijos Para tomarse una fotito Los hijos Para tomarse una fotito Están los nietos también por ahí A ver Gracias con todos Gracias con todos Nos pegamos Nos pegamos A ver Tomamos una fotito Se van preparando Los hermanos Se van alistando Todos los hermanos Un poquito más Los hermanos Doña Magna A ver Los hermanos Acá va a ir Una más Una más Dice A ver Los hermanos Por favor Los hermanos Vamos Prey Prey Los hermanos Por favor Ingresen los hermanos Ingresen los hermanos Y que viva el santo Señores Venga los aplausos Por ustedes Ahora sí Nuestro amigo Luis Rodríguez Pueden terminar Ahí las fotitos El sombrero Estará unos minutos Más Con el cumpleañero Gracias con todos Agradecemos La invitación De los hermanos Dice Corito Beso 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 Y que viva el santo Señores Aventureros Hoy Muchísimas gracias Con todos Sigan pasando La genial Y toman mucha torta Gracias con todos Hasta la próxima Buenas noches Permiso